Shakira planea una nueva gira mundial. Esta artista que el año pasado como mujer tuvo un año difícil y doloroso, supo convertir su dolor en oro. Porque cada canción que probablemente para ella fue una catarsis, para el mundo discográfico fue un tremendo éxito. Y hoy día Shakira es la cantante latina más exitosa de la historia. Vol. 53 es el tema que vio renacer a Shakira, la cantante colombiana de 46 años que supo lidiar con las adversidades de una separación y convertirla en literalmente oro. En menos de una semana la canción tuvo más de 142 millones de visualizaciones en YouTube. Si lo llevamos a cuánto monetizó, la cifra es increíble. 19.747 euros cada minuto. Así la barranquillera cambió el dolor por facturación. Una frase que inmortalizó mundialmente. En junio de 2022, Shakira se separó del futbolista español Gerard Piqué, su compañero por más de 12 años y padre de sus dos hijos, Milan de 10 y Sasha de 8. Fue perseguida sin piedad por la prensa mundial en medio de rumores de una infidelidad. Al poco tiempo se conoció la verdad. Piqué le había sido infiel con Clara Chía, una joven española de 23 años. Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad también, a expresar eso que se siente, ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión. Y la forma de expresión de su dolor. Volumen 53 rompió 5 récords Guinness. Canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas. Canción latina más vista en YouTube en 24 horas. Canción latina más rápida en alcanzar 100 millones de visualizaciones en YouTube. Canción latina más reproducida en Spotify en una semana. y la primera vocalista latina en debutar en el top 10 del Billboard Hot 100 con una canción en español. Una canción anterior donde también mostró la desazón de su separación fue el sencillo Te Felicito. De acuerdo con el sitio web Celebrity Network, Shakira habría ganado un aproximado de 4,5 millones de dólares al mes por Te Felicito, lo que le habría hecho ganar 51 millones el 2022. Fuera de conciertos, regalías y negocios particulares. De hecho, su último número uno en el Hot Latin Sons fue Chantaje con Maluma en 2016. Lo que podría significar que la relación con Gerard Piqué fue un obstáculo para avanzar en su carrera, que ya era muy fructífera. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es precisamente un camino de rosas, pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano, sobre todo nosotros las mujeres. A lo largo de su carrera, La Barranquillera ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo. Es la segunda cantante latina más exitosa de todos los tiempos y la colombiana con mayores ventas. En 2008 firmó un contrato de 10 años con Lives Nation, una productora de eventos de los Estados Unidos por 300 millones de dólares. Y en 2021 vendió los derechos de 145 de sus canciones a Ignosis Sons Fund, una compañía de gestión de canciones por otros 100 millones. No cabe duda de que su capacidad de resiliencia es única y ahora piensa más que nunca en sus hijos. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer y felices y realizados. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino, sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás. La cantante también ha ingresado al mundo de los negocios. Lanzó su línea de perfumes Dance y tiene acciones en la firma de ropa interior Parade. Y como las mujeres no lloran si no facturan, Shakira cobra 200 mil dólares por conciertos privados, mientras que en los conciertos públicos factura aproximadamente 950 mil dólares. Incluso en 2013 fue curado del reality de canto estadounidense The Voice, con un salario de 12 millones de dólares, donde compartió su rol junto a estrellas como Blake Shelton, Usher y Adam Levine. Pero eso no es todo. Shakira tendría inversiones en bienes inmuebles en Nueva York, Bahamas, Barranquilla, Barcelona, Uruguay y Miami. Una de ellas es una granja en las afueras de Montevideo, que la compró cuando salía con el argentino Antonio de la Rúa. Y otra es una lujosa mansión en La Gorse Island en Miami, Florida. Además tiene una isla privada en Las Bahamas y una casa para vacacionar en Chipre. Todos estos bienes sumarían aproximadamente otros 6 millones de dólares. En el último año, Shakira ha colocado 6 hits en el Hot Latin Songs. Todos hablan de su separación y emociones encontradas. El resultado es que hoy la madre soltera de dos hijos es una vez más una de las artistas más grandes del planeta y en cualquier idioma. Incluso está planeando un nuevo álbum y una nueva gira para el 2024. En mayo pasado, después de instalarse junto a sus hijos en Miami, Shakira apareció nuevamente en público para asistir a la primera edición de los Premios Mujeres en la Música Latina de la revista Billboard. Y recibió el reconocimiento de Mujer del Año. Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. En el que he sentido, de verdad que he sentido más que nunca, y en carne propia, lo que es ser mujer. Así que gracias por este reconocimiento y lo comparto con todas ustedes, con todas esas mujeres increíbles en el mundo, que yo llamo hermanas y que tanto me han enseñado porque conocen su vulnerabilidad, pero también su fuerza. ¡Gracias!